Hola chiquirrines y chiquirrinas, ¿cómo va la vida? ¿Qué dice la buena vida? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenmelo todo acá en los comentarios. Es muy temprano el día de hoy y es sábado, sábado 2 de julio, son las 9 de la mañana y ya voy en camino, ya agarré calle. Hoy me desperté muy temprano, para mí no es, ustedes saben que a mí no me gusta despertarme temprano, pero hoy me desperté a las 7.45 de la mañana. Tal vez para ustedes ya, para muchos de ustedes será tarde, pero para mí es muy temprano y solo porque voy a cortarme el cabello. Y la cita que tengo es a las 12 del día, 12 y media, pero aquí está el asunto. Hoy no vamos a salir de casa, acorde al peor es nada, así que le dije, ok, si no vamos a salir, tú te vas a hacer tu clase de yoga y yo me voy hasta Sacramento, la ciudad, a cortarme el cabello. Pero me vine temprano porque quiero hacer algo de trabajo y ustedes saben que yo en casa no puedo hacer nada de trabajo, así que traigo mi computadora, me voy a un café, en el que voy casi siempre, a hacer algo de trabajo, tengo que mandar correos electrónicos, revisar documentos y tengo hasta las 12 del mediodía para irme a cortar el cabello. Después de las 12, pues cuando termine, en caso de las 1 de la tarde, qué sé yo, entonces ya regreso a casa a quedarme con el amor de mi vida. Aunque hoy a mí la casa me pica, ya veremos qué, ya encontraremos qué hacer en casa, la verdad. Bueno, solo eso, voy así, en friega, desayunando, me voy desayunando una proteína que fue lo que me encontré en el refrigerador el otro día. Algunos de ustedes me han estado preguntando que qué ha pasado con lo que compré de Herbalife, con la proteína y todo ese rollo. Pero, pues bien, ahí está, en la alacena. Sí, me la he tomado de vez en cuando, no mucho. Me gustan más este tipo que ya compro preparadas porque tienen más gramos de proteínas, tienen las mismas vitaminas y minerales y es más conveniente porque ya las compro listas para llevármelas a donde quiera que vaya. En cambio el otro, tengo que prepararle el polvito y el agua. No es mucho, pero cuando andas a las carreras, no es muy conveniente. Eso es tema de otro video. Anyhow, voy a continuar el camino y los veo al rato. Un sábado en casa es depresivo sin hacer nada. Bueno, hay mucho que hacer, pero... I mean, andar de langariego en la calle, de lángaro. ¿Y tenemos que andar de andario todo el tiempo? Para yo sí. A mí la casa me da comezón y me pica y me da alergia. Fui a cortarme el pelo en la mañana, ya regresé, me acosté a dormir porque... Es que en casa yo no hago nada, no hago nada, no hago nada. Luisito sí he estado trabajando todo el día en casa. Hasta hizo de comer y ahorita vamos a comer ya. Ya sé que los platos... Pero no huelo a nada, no huele a comida. ¿En dónde está la comida, gordo? A ver, ¿qué hiciste? Uy, se está quemando. A ver, ¿quieren ver? ¿Qué hiciste, gordo? ¿Qué es esto? Fue lo que nos sobró ayer de la comida etiopía. Únicamente esto. ¿Eso? Lo otro, no, esto yo lo he hecho... ¿Carne de pollo con qué? Con beso. Un beso con basílico. Y mole oaxaqueño. ¿Really? ¿Quién hizo el mole de latita? Lo compras en la Riley. ¿Cómo se llama? No, en Trader Joe's. En Trader Joe's. Ay, chiquito. ¿Es lo que vamos a comer? Sí. Pero, ¿por qué así lo pusiste? O sea, no sé. Para que le dé sabor a las estas de Barley. Mmm. ¿Ya? Ok, ya ves. O sea, realmente, o sea... That is the chicken, you see? El pollo se te quemó, ¿no? No. Un marido que cocina... Vale oro. Vale mil. Aunque no sepa hacer otra cosa. Pero cocinar... Ya es una gran ayuda. Hacer otra cosa, ¿eh? Ay, viendo bien mororro. Vamos a salir después de esto. ¿A dónde? Si te portas bien. Sácame a la calle, baby. Yo me voy a comprar un gelato. Ay, no. Me quiebra un café que está a la vuelta de la esquina. Eso para mí no es salida. Para mí salida es manejar más de cinco minutos. Lo que va a hacer Luis va a ser llevarme dando vueltas y vueltas en el auto cinco minutos y luego me lleva al café. Ay, chiquito. Yo quiero como gelato. Que alguien que me entretenga, ¿no? Soy mucho mantenimiento, ¿no? Acabo de terminar una transmisión en vivo que tuve por Facebook. Seguramente la has de recordar. Quiero súper cansado de tanto hablar como por una hora y media. Me encanta platicar con ustedes por Facebook, pero uno se cansa, aunque no quieran platicar. Pero me encanta. Lo quiero repetir más seguido. Ya son las 11 de la noche. No voy a dormir. Bueno, a bañar, no voy a dormir. Pero quise terminar este vlog aquí. Para no quedarme sin nada. Gracias. Nos vemos mañana en el siguiente vlog. Y recuerden soñar bonito porque sí se confía con besos.